Llegamos a las 9 y 51 minutos en ritmo de hoy por 88.5 Rítmica FM y aparte que estuvo buenísimo el saludo de las chicas en el avance noticioso nosotros lo grabamos para que ustedes lo escucharan nuevamente porque las chicas en este momento están en la peluquería y luego van a un ensayo general en el Hotel Las Arrial porque hoy es el concurso Mis 15 a las 8 de la noche en el Salón Angostura del Hotel Las Arrial El día de hoy nos vamos a despedir con el tema de Mis 15 como les dije anteriormente grabamos el avance noticioso y donde las chicas decían pues nos daban un saludo para la radio desde la peluquería las chicas están ahorita en la peluquería luego van a un ensayo general en el Hotel Las Arrial en el Salón Angostura donde va a estar Roy Reyes, este servidor Jesús Valenzuela como animador el señor Alfonso Prieto también como animador Andrés Eloy Monagas como animador y Carlos Cárdenas porque vamos a hacer como una especie de lad show allí en el concurso Mis 15 que tenemos por aquí a ver si la entrada la entrada es 80 bolívares la entrada para el concurso Mis 15 80 bolívares así que usted también puede ir y disfrutar de este evento patrocinado por Maribel Contreras y Wilmer Rojas igualmente Poison Disco Show hoy a las 8 de la noche ya tenemos entonces listo el saludo de las chicas que están en este momento en la peluquería y nos grabaron bueno nos cedieron esta entrevista vía telefónica rapidito y al final habla Nasla Nasser al final de los saludos habla Nasla Nasser que fue la ganadora del año 2009 año 2009 estas son las participantes del año 2010 y para ustedes pues aquí están soy Luana Rodríguez y estoy muy contenta de que el concurso sea hoy soy María Alejandra Lenas y estoy muy ansiosa de que llegue el momento soy Estefanía Aguirre y restamos solamente a horas del concurso en este momento estamos emocionadas nerviosas todas hola soy María Ortega estamos aquí nerviosísimas porque ya va a comenzar el concurso hola soy José Luis Martín y me siento muy emocionada por estar aquí nerviosa hola soy Inés Pantojo y estoy súper nerviosa ahora es el concurso pero bueno suerte a todas y soy Nazla Nasser y estoy triste que se terminó mi reinado bueno ahí las teníamos a las chicas de mis 15 algunas no todas ellas estaban si bien lo escucharon estaba Luana Rodríguez María Alejandra Arenas Estefanía Aguirre Marians Ortega de ahí José Erick Martínez Inés Pantoja y Nazla Nasser al final que dice estoy triste porque se acabó mi reinado pero no importa Nazla porque ahora al igual que Ángel igual que tú y al igual que la que gane este año pues van a tener una serie de actividades durante todos los años porque esto va a ser como quien dice un mismo Venezuela chiquito pero para quinceañera y recuerden que esto no es un concurso de belleza es un concurso de talento donde cada quinceañera va a dar lo mejor de su talento tampoco es que este no ganó la más bonita el mejor cuerpo no, 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 no va a ganar la que de verdad demuestre que quiere ser una real quinceañera con esa prueba de talento que va a tener allí por supuesto agradeciendo nuevamente a Maribel Contreras y Wilmer Rojas por la oportunidad que me dan de estar esta noche con todos ustedes allá en el Hotel Azarreal en el Salón Angostura este programa Ritmo de Hoy fue una presentación de